Y por eso es que te canto mi bella gaita dorada Porque eres prenda amada, la que alivia mi quebranto Por eso te quiero tanto que hasta muero si algún día Escucho tu melodía y me cubres con tu mango La gaita no es solo un ritmo, es la forma de expresar Nuestra angustia, nuestra rabia y el más hermoso cantar Es la expresión popular, un cántico de alabanza Hoy la vengo a interpretar, llena de amor y esperanza La gaita no es solo un ritmo, es la forma de expresar Nuestra angustia, nuestra rabia y el más hermoso cantar Es la expresión popular, un cántico de alabanza Hoy la vengo a interpretar, llena de amor y esperanza Y por eso es que te canto mi bella gaita dorada Porque eres prenda amada, la que alivia mi quebranto Por eso te quiero tanto que hasta muero si algún día Escucho tu melodía y me cubres con tu mango Chino Suárez, esta es la tuya mi hermano El sentimiento más puro que llevamos en el alma El presente y el futuro da mi corazón la calma La gaita tiene que ser el don de la humanidad Que nos llena de alegría cuando llega Navidad El sentimiento más puro que llevamos en el alma El presente y el futuro da mi corazón la calma La gaita tiene que ser el don de la humanidad Que nos llena de alegría cuando llega Navidad Y por eso es que te canto mi bella gaita dorada Porque eres prenda amada, la que alivia mi quebranto No escucho tu melodía y me cubres con tu mango Por eso te quiero tanto que hasta muero si algún día No escucho tu melodía y me cubres con tu mango No escucho tu melodía y me cubres con tu mango La gaita, patrimonio cultural de Venezuela Con sabor y hongos